¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy vamos a jugar la quinta noche Como en vida de ayer no tuve nada de apoyo Jiji, solo una vista Esperen y esto si les gusta Esta es la noche número 5 Vamos con ello Muy bien, que venga la intro Muy bien Estamos aquí, el reloj Muy bien Muy bien Muy bien, estamos aquí Este es un video que andaba grabando Espero ya está A ver si podemos pasar La noche 5 chicos Saben que con un like Y un comentario que diga saludable Me pueden apoyar muchísimo Suscribiendo se me pueden ayudar mucho más Para llegar a mi bien Y así ser más en mi comunidad Bueno 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 chicos Espero que este video les guste Lo hago como aparece Y pues Y pues Como dice esta La miniatura La parte 2 La parte 1 La estarán viendo Nada más piquen Y luego donde está el dragón Y pueden ver donde está Muy bien Muy bien chicos Saben que con su like Dando manito arriba Manito arriba Manito arriba Los ponemos aquí Y me siento Bueno Muy bien chicos Estos videos Los hago como chame Muy bien Muy bien Oh Esto no tiene Foxy Sisto Muy bien 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 Ay puta madre Perdón chicos Hasta que llegó la parte 2 Les he gozado Esperan mañana En la parte 3 A ver si pasamos La noche Número Chicos Perdón Corté la grabación Esperen y me perdonen Bueno chicos Bye bye